Y ya está en línea Oscar Everón, él es Capitán Fluvial Dragador, Delegado General de la Asociación de Trabajadores del Estado de Ate Vías Navegables y Dirigente de la CTA Autónoma. Oliver Rebursen, Marians Monzón, lo saludamos, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y bueno, antes de empezar a hablar de la soberanía, yo quiero darle una sorpresa porque acá tengo un compañero cubano que también es cronista de Radio Rebelde que ahora estamos en la luz. Bien, estamos en familia. Estamos en familia, aparte su nombre es escritor periodista del diario Trabajadores de la CTC, su nombre es Francisco Rodríguez Cruz, más conocido por Paquito que está haciendo un montón de actividades y creo que la Liga tendría que hacer un programa exclusivo también. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, verdaderamente ha sido muy emotiva la visita acá a Argentina y específicamente aquí en la luz, hoy estuvimos en la plaza de amistad de Argentina con Cuba y verdaderamente impresionante, me sentí como allá si estuviera en mi país, ¿no? Y quería transmitirles, bueno, una felicitación y un agradecimiento también por todo lo que hacen en apoyo a nuestro país en contra del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y a favor de la paz y la amistad. Muchas gracias, Paquito. Y seguramente tomamos esta invitación de poder hacer alguna nota, algún programa especial junto a ti. Y volviendo a Oscar, digamos, bueno, la intención era hablar precisamente, este tema se acerca al 25 de mayo y la cuestión de las vías navegables, de la renta del producto nacional y su distribución tiene mucho que ver, digamos, en lo que hacemos en lo que hacemos en los negocios y negociados del capitalismo y cómo enfrentarlos desde el campo popular, ¿no? Sí, sí, la verdad que lamentablemente no solamente tenemos que hablar de la renta que está entregando toda la ciudad y arregla veredas que ya están arregladas y se nos llenan de pozos y cobran, hay presupuestos que son realmente terribles para hacer el metrobús en la zona sur, no sé. Están planificando, ellos ponen muy alegremente, estamos construyendo, pero lo que están haciendo es destruyendo la ciudad y por supuesto todo lo que tiene que ver con la soberanía, la soberanía de los pueblos, la soberanía de los ciudadanos y lamentablemente está acompañado por algunos ministerios que no escuchan al pueblo. Nosotros estamos, como ustedes saben, en una lucha muy fuerte, pero muy fuerte con respecto a recuperar la soberanía de los ríos. Nosotros tomamos como emblema al río Paraná, pero hablamos del río de la Plata, hablamos de la salida al mar que es el Canal Magdalena, un país como el nuestro que no tiene salida al mar, que depende del puerto de Montevideo, que está manejado por 80 años por una empresa belga. Entonces hay aberraciones que se siguen manteniendo y que nosotros a partir de los frentes que se han formado por la soberanía nacional, foros en distintas provincias y las centrales de trabajadores. Bueno, todo esto se ha estado movilizando muy fuertemente a través de una mesa de coordinación por la soberanía del Paraná y el Canal Magdalena, donde conformamos parte, varias referencias en lo que hace a la lucha por la soberanía, como Mempo Yardinelli, Carlos del Frade, Luciano Orellano, Mercedes Meyer, la compañera Alejandra Porta Tadino, Urién, Julio César Urién, Horacio Tetamanti, Pedro Peretti, Santiago Bouchard, bueno, toda una serie de referencias que nos permite convocar esa gran marcha que hicimos el 20 de abril al Ministerio de Transporte y justamente reclamando por la soberanía y la confusión del canal Magdalena. Juntamente se hizo en Rosario todo un evento muy fuerte, muy fuerte, enfrente a donde está el nido, que es la bolsa de comercio de Rosario, donde están todos reunidos, la rural, los puertos privados, las agroexportadoras, bueno, todo aquello que hoy manejan la Argentina, que manejan el costo de los alimentos, que manejan de fortuna, que nos están saqueando y que la pobreza sigue creciendo. Entonces, esto es una lucha muy fuerte que se ha entalado. Lo último que hicimos para comentarle, salimos con un colectivo de chicos, Chiques por el Paraná, que salimos desde el 21 de abril, arrancamos desde Iguazú, recorriendo la ciudad en distintos encuentros, Posada, Misiones, Monte Carlo, fuimos a Corrientes, subimos a Formosa, Reconquista, Santa Fe, Rosario, donde estuvo Norita Cortiña, timoneando un barco por la soberanía, donde subimos todo, y terminamos, digamos, en Buenos Aires entregando petitorios que se firmaron en todas las provincias, la Corte Suprema, el Congreso de la Nación y a la Presidencia de la Nación. Entendemos que todavía no ha sido suficiente eso porque no acusan recibo. Más allá de un anuncio que hizo Alexis Guerrera de que el Canal Magdalena se va a construir, esos anuncios ya los escuchamos varias veces. Lo que no vamos a cejar es en el empeño de seguir poniendo en carpeta, en la mayor cantidad de medios, esto que se sigue programando. Hay un par de programas que queremos hacer, una en la isla de Martín García el 10 de junio, reafirmando la solidaridad. Nos alegramos que el gobernador Axel Kicillof haya planteado en la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, o tanto los gobernadores, que la hidrovía dejó de ser, no es una hidrovía, sino es un tema de soberanía, es un tema de la red troncal, es un tema de la vía navegable, que hay que recuperar la soberanía sobre nuestros ríos, que hay que recuperar la flota que el trabajo lo hacen los argentinos, con la flota del Estado, y que se construya el Canal Magdalena, y construyamos una flota mercante, tanto pluvial como mercante, como pesquera, para poder enfrentar y recuperar esa soberanía que supimos tener. ¿Alguno de estos puntos se ha comenzado a trabajar? ¿Cómo ser el Canal Magdalena, la flota mercante? ¿Alguna acción concreta ha comenzado, o por lo menos ha dado el puntapié inicial, o solamente es anuncio? Y hasta ahora lo que hemos visto son anuncios, porque se peleó mucho cuando Tayana, cuando era senador Tayana fue uno de los abanderados para llevar este tema, después como ministro se silenció, lamentablemente. Pero nosotros tenemos claro algo, Argentina es el único país, es un país absolutamente que tiene una vía navegable maravillosa, que nos dotó de la naturaleza. Tenemos una costa marítima atlántica, tenemos el sector atlántico, islas para recuperar, una tierra del fuego que tenemos que pasar por dos aduanas, que tenemos que construir un puerto en Río Grande, que es el gran proyecto para dejar de tener que pasar por Chile, para circular por nuestro territorio. Entonces todos esos proyectos están anunciados, anunciados, pero realmente de una concreción, no existe todavía el compromiso firme. Lo último que salió, vuelvo a decir, este anuncio de Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, que dice, no, el canal Magdalena se va a construir. Sí, lo dicen, pero hasta que no veamos realmente que se llama, en este caso sí se va a tener que llamar una licitación, porque es un canal que el Estado no tiene ese tipo de draga para construir ese tipo de canal. Lo que no admitimos más que el mantenimiento de 15, 20 años se siga entregando a empresas internacionales y lo hagan con nuestros barcos, con nuestra gente, con nuestras bases operativas, como lo hicieron estos 25 años. Ellos se llevaron 300 millones de dólares por año, cobraron de peaje, de los cuales pueden haber gastado 100, quiere decir que 200 millones se mandaron afuera, se mandaron a Bélgica, se mandaron a las casas matrices de las empresas internacionales que dragaron acá. Porque no solamente las belgas dragaron, dragaron las chinas, dragaron las holandeses en distintos puertos nuestros, como Bahía Blanca, Mar de Plata, como lo último que concibió Capitaní, que le dragaran el Riacho Barranquera. O sea, cuando en Argentina hay dragas y hay personal todavía que está en condición y se preparan rápidamente personal para trabajar en ese tipo de, digamos, de que aquello que hacen como misterioso el dragado y la señalización por sus maquinarias modernas, son mentiras alevosas. Eso le cabe cuando dice un funcionario como se llama el gobernador Perotti, que es una entrega patria, como aquellos que están arrasando nuestro suelo, nuestra tierra, y bueno, lamentablemente no hay hechos concretos. Lo único que hay son hechos concretos que van en contra de la salud de la población. Totalmente. Oscar, acaba de sonar el top, nos quedaríamos hablando un rato largo, pero no podemos. Viene Daniel De Santis con su programa Todos los Fuegos. Le queremos agradecer mucho su participación, nueva participación en el programa de la Liga, porque ya lo hemos entrevistado. Y seguramente el tema de la soberanía y las vías navegables y el desarrollo, en definitiva, buscar un desarrollo más justo, más equitativo, un desarrollo que no garantice solo los grandes negocios, va a seguir siendo un tema de conversación. Así que le agradecemos mucho a usted y a Paquito, a quien saludamos, que está allá. Y el compromiso para seguir dialogando y también el puerto que implica estos micrófonos del programa de la Liga y de Radio Rebelde para esta lucha que muchas veces los grandes medios silencian. Sí, te agradezco y las agradezco mucho. Y sí, creo que amerita. Estamos terminando de cerrar un encuentro con todos los referentes de todos los colegios secundarios. Hay muchísimas acciones que estamos cerrando para justamente la discusión y que la gente sepa sepa de qué se trata porque si no estamos en los medios que lamentablemente desinforman y tenemos que aprovechar los movimientos que ustedes nos dan. Así que desde esa muchísimas gracias y se hace un programa especial. Tendremos esa difusión también. Oscar Verón, Capitán Fluvial, Dragador, Delegado General de la Asociación de Trabajadores del Estado Vidas Navegables y Dirigente de la CTA Autónoma. Muchísimas gracias por estar en Aligar, mi amor.